Yo tendré que decir lo que crea la mujer. Vosté podría estar mejor en un mercado que así. Porque a pesar de lo que le lo han dicho, usted torna a insistir en lo mismo. Tiene usted la palabra por un minuto, señoría. Gracias, señor presidente. Es muy breve. Simplemente me gustaría que el señor Giner explicara a qué se refiere cuando, de forma peyorativa, ha querido decir que yo estaría mejor en un mercado que aquí. Quiero, de alguna forma, que se disculpen ante mí, ante los trabajadores y trabajadoras y ante las personas que todos los días van al mercado, señor Giner. Muchas gracias, señor presidente. Si tengo que demanar disculpas, les tengo que demanar también a la nueva donna y a los mis coñados y a todas las personas. Y a mí misma, y a mí misma, que también voy al mercado. Yo no lo he volgut dir... Por favor, señoría, se dirigisca, por favor, al micrófono, porque no se llante. En todo caso, en este diputado no ha habido el ánimo de injuriarla ni a usted, ni de insultarla, ni de faltar-la, ni a las mujeres. Yo voy a rodear de mujeres. Señorías, por favor. Yo voy a rodear de mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.